Hola y ser bienvenidos, soy Javier Alcenegui de Arduino.es y en este vídeo vamos a ver las diferencias entre las dos principales formas para programar nuestro Arduino. Por un lado vamos a tener la forma gráfica, también muy conocida como Scratch, que va a ser como un pequeño puzzle, ya veréis, y por otro lado mediante el uso del código. Vamos a ver los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno de estos métodos. Vamos a empezar con Scratch. Scratch es un método de programación que ha creado el MIT, que si no lo sabéis pues es la universidad más prestigiosa en cuanto a tecnología del mundo, para enseñar a programar a los niños. Pero antes de que digáis nada, realmente con esto no se enseña a programar, sino se enseña la lógica de programación. Lo que vamos a hacer aquí es montar un pequeño puzzle que va a reaccionar a lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, podríamos hacer un programa muy sencillo, que va a empezar cuando nosotros pulsemos la banderita, va a ejecutar tres veces el parpadeo de un LED, como puede ser, por ejemplo, el pin 13, que es el que integra. Para ello pues simplemente vamos a meter encendido y apagado. Vamos a esperar un segundo en cada una de estas iteraciones y vamos a poner en el punto medio dos servomotores, que va a ser el 8 y el 7. Como sabemos, en el punto medio, dependiendo de un servomotor, que puede tener entre 0 y 360, o entre 0 y 180, los que suelo utilizar yo son de 0 y 180, pues el punto medio son 90 en ambos servomotores. Pues lo ponemos en 90 y vamos a escribir un puerto analógico, que es un PWM, que tengo puesto en el pin 5 al valor medio, que sería pues 128. Recordamos que PWM tiene una salida analógica entre 0 y 255. Pues lo que vamos a hacer es ponerlo en 128, que es como la mitad, y una vez ocurra esto, vamos a tener un bucle infinito. Bien, entonces ahora lo que hacemos es meter una condición, si el pin 2, que sería pues un botón que tenemos conectado al pin digital 2, pues entonces encendemos el LED 13 y si no, lo apagamos. Con esto tendríamos un programa bastante sencillo de programar, que hemos tardado nada en hacerlo, sí que es cierto que tenemos ciertas desventajas. Como acabáis de ver, no puedo encender cualquier LED, no puedo leer de cualquier LED, no puedo poner el motor en los pines que yo quiera, ni puedo escribir el PWM en los pines. ¿Qué significa esto? Que realmente vamos a estar limitados. En primer lugar, cuando nosotros instalamos Scratch en nuestro ordenador, lo primero que nos dicen es que no solamente tenemos que instalar Scratch, sino que también tenemos que instalar el firmware en nuestra placa de Arduino. Esto implica que lo que nosotros vayamos a programar aquí, una vez que nosotros le demos a estos botones de encender y apagar, pues no significa que nosotros, cuando desconectemos, esto siga funcionando. Sus pros es que esto está pensado para niños y por lo tanto, su forma de programación es muy simple. Su contra es que no podemos almacenar esta programación, sino que vamos a tener que cargar el sistema que nosotros utilicemos para poder programarse. Si ahora nosotros tenemos que programar este mismo Sketch en el entorno de desarrollo de Arduino, lo primero que vemos es que vamos a tener que meter una librería, la librería de servomotores. Además, vamos a tener que declarar dos variables. Aquí vemos que no hemos declarado ni una sola variable. Después, estamos utilizando el pin 5 y el 13 como salida, por lo tanto, hay que configurarlas como salida. Y el pin 2 hay que configurarla como entrada, ya que estamos leyendo del pin 2. Los motores 7 y 8, pues hay que asignarle a qué valor de la variable tipo servomotor queremos ponerle. Por lo tanto, tenemos que también inicializar estas variables. Una vez tenemos esto, es bastante sencillo. En lugar de repetir tres, podemos hacerlo con un bucle for y vamos a ejecutar este tres veces. Posteriormente, vamos a escribir en los motores, en el motor 1 y en el motor 2, el cual están asignados al 8 y al 7 respectivamente, el valor de 90 grados. Y finalmente, vamos a escribir un valor analógico, en el pin 5, con el valor de 128, mediante el uso de PW. Bien, todo esto tendríamos que ejecutarlo en el setup. ¿Por qué? Porque hasta este punto no se ha llevado a una ejecución en bucle. Una vez que llegamos a la ejecución en bucle, pues entonces recurrimos al loop. De tal forma que tenemos un if, si el pin digital 2, recordamos que esto significa que si esto vale true, entonces entraríamos, que viene a ser lo mismo que el pin digital 2 esté presionado. En ese caso, encenderíamos el led con un digital write, y en caso contrario, con el else, pues escribiríamos el digital write log. Bien, como veis, la programación, pese a hacer también bastante sencilla, es bastante más complicada, ya que tenemos que tener en cuenta que estamos utilizando una librería, que estamos utilizando variables, tenemos que inicializar las variables, tenemos que también definir los pines de entrada y salida. Además, los bucles, como podéis ver, nosotros aquí simplemente tenemos que darle el número de repeticiones, y de esta forma, pues tenemos que crear una variable, ponerle el autoincremento, etc. Scratch no solamente nos va a permitir aprender cómo sería la lógica de programación, sino que además también nos va a ayudar a la hora de nosotros crear un programa grande, poder hacer un pequeño boceto, ver si funciona en nuestro Arduino, ya que lo podemos ver en tiempo real, y una vez que nosotros tenemos esto, coger este pseudocódigo que acabamos de crear, y pasarlo a programar al entorno de desarrollo de Arduino de una manera más eficiente. Así que es cierto, que como acabo de comentar, no son todos ventajas, vamos a estar muy limitados. No solamente porque tenemos unos pines que son muy específicos, sino a la hora de integrar librerías, no es tan sencillo como ocurre con el entorno de desarrollo. Nosotros, simplemente viendo cómo está diseñada la librería, pues podíamos agregarlo. Aquí no, aquí habría que integrar, por un lado, la librería al firmware, por lo tanto tenemos que modificar el firmware. Por otro lado, tenemos que modificar lo que es el entorno de Scratch, que ya viene definido para que se pueda modificar, pero ya se sale de la funcionalidad básica o fácil que tiene Scratch. Adicionalmente a eso, al no tener el total control de los pines, podemos entrar en un momento en el que existan conflictos entre lo que ya tenemos diseñado, y lo que queremos diseñar con esta nueva librería. Por lo tanto, esa es la principal razón por la que nosotros vamos a trabajar directamente sobre el código. Sí que es cierto que si vosotros sois padres y queréis que vuestros hijos aprendan a utilizar Scratch, podéis poneros en contacto conmigo y si veo que se reúne suficiente gente, puedo hacer también una serie de clases orientadas a enseñar Scratch a niños. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!